Bienvenidos una vez más a mi canal y hoy estamos de vuelta con GTA V Online, pero hoy es un vídeo bastante especial, esto es un live con Carlos Cota HD y con RinRinMaster, tendréis como en sus canales en descripción y bueno, os explico un poquito de la partida, esto es una partida en live que grabamos los tres jugando en un modo de juego bastante divertido que ha creado Carlos Cota HD si queréis jugar esto mismo que hemos estado jugando nosotros en este gameplay, pues lo tendréis abajo en descripción, lo único que tenéis que hacer como siempre, añadir esta partida en vuestra social blade y ya la podréis jugar, esta partida la hemos jugado contra zombies en primera persona con una sola pistola y digamos que tenemos que ir a coger un maletín y traerlo de vuelta pero los zombies van combate de béisbol con navaja y con armas bastante cheto y la verdad es que es muy 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 difícil y al final lo conseguimos habrá dos partidas, hoy os subiré esta y dentro de dos días pues os subiré la próxima, espero que os guste y os dejo con el gameplay entonces las reglas son solo esas dos, ¿no? pero cuando quieras, ¿qué? cuando quieras le digo que le hicieses esto ¿por qué tengo esto tan feo? pero, ¿por qué se me ha puesto esa...? mira mi cara de subnormal, o sea, se me ha puesto cara de subnormal joder, pero es que no has visto la cara del doble Sánchez ahora llevo gorro y gafas mira qué cara de viejo con todo el suaje, o sea, esto gangsta yo, yo parezco subnormal yo soy fancioso no sé, tío joder tocanse ahí la nariz a la mierda ¿qué hará de subnormal? for the win ¿qué cojones? mi pistola rosa vale, está, está, maté vale, a ver, la movida ahora es que ni me matéis vosotros a mí que viene un zombie ya por mí, me cago en la puta quita bicho, picha vale, la putada es que me matéis vosotros a mí madre, hostia, no me deja, ¿eh? se corta no acierto ni la mierda, vale, espérate que me acuerde ahora, a ver, a ver a ver, nos situamos, ¿eh? a ver, aquí está rin rin a ver, estamos aquí eh, me cago en la puta aquí hay una moto, tío yo me cojo la moto nos situamos sí, sí, sí hola, venga hola, tío ¿a quién ha atropellado? a mí yo quería pillar a la... fíjate que es que tengo un zombie aquí la moto no se puede coger, ¿no? eh, me cago en... no sé, mejor que no ya, 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 ya no lo sé, pero iba un zombie con ella joder, tío, esto de apuntar normalmente pues irá en primera persona, ¿no? oye, pero ¿quién tiene...? ¿quién me ha matado, tío? o sea, tiene el arma, no sé, joder de puta ya, ya, ya esto es una cosa imposible, tío joder hasta llegar allí mira ese zombie tócate el huevo madre mía, tú tío, tío, tío cojamos un coche a los walking dead la misión de walking dead, tío ala, tío, tiraco eh, tío, que... que suelta el arma que lleva un bate ¿pero qué dices? que hace un zombie con un bate el zombie más chungo de... sí, sí, sí ahora ha matado ya después en el 2020 hostia, tú, que viene dame ese bate, hijo de puta dame el bate hacer la voltereta en primera persona mola mucho, eh sí, lo que pasa es que no te enteras de una mierda ya, a ver ya, a ver marea, tío a ver, a ver porque es que hay zombies ya por favor vaya puñalada, chaval a ver yo quiero... dame un arma cuerpo a cuerpo, tío esto... esto con arma cuerpo a cuerpo ¿viene, mira el cuchillazo? eeeh, 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 que me acuchilla que me acuchilla hijo de puta hombre de mierda, malparido no, que viene el otro con el bate joder, tío, el puto si no me pones sol sol hay un boss muerto chico corren un montón joder, tú esto es imposible, eh a ver, a ver vamos a tener que utilizar aquí nuestra teñida a ver, aquí hay un coche en el respawn pero es que hay muchos zombies, tío imposible a ver, a ver, a ver espérate, que vienen que vienen yo con los refuerzos ya verás hostias, hostias ya verás con los refuerzos que te jodas joder, que me vienen aquí todos, tío venid, venid, venid a respawn no, el tío del bate espérate que voy se me ha hecho a flipar no, tío tenemos que haber puesto arma o algo, tío a ver que viene el rin rin que viene el rin rin que viene el rin rin hola a tomar por culo el zombie mira, mira, que me dispara joder son inmortales, en serio tienen aquí tío, pero por qué lo pones tan difícil tío, pero has visto un zombie que me ha aparecido que se ha bajado un coche ¿qué cojones? sí, es que están aquí abajo es nuestra oportunidad el coche y para allá vámonos necesitamos cogerle el... vamos, doble, doble que va, que está allí que está allí, doble al final del puente vale, vale, vale es el verde vamos sí, sí, ¿cómo corres, cabrón? joder joder vale, vale, vale estoy flotando, estoy flotando yo quiero la moto me ponen fino, me ponen fino me mataron hola me van a matar me van a matar es que yo he puesto armas muy chetadas, eh estos tienen armas muy chetadas vale, vale tengo el maletín tengo el maletín ya solo falta que les pongan la raíz gun para que ya hola, hola mira el cerro de balas, tío me van a reventar cubrirme por pite venga, venga, venga te cubro yo estoy muriendo ya me reventan viva el respost espera, me van a reventar sé que lo estoy viendo pero ese zombi a ver, ¿qué vas? ¿un coche? ¿qué vas? que va, que va cuidado, cuidado claro, tío hola es que madre mía el del bate de béisbol madre mía ese es un tío cheto ala pero esto de que hayan quitado la ayuda de apuntar también molesta un poquillo, eh si es súper complicado de verdad apunta aquí solo tío, qué personaje más sida ah, pensaba que era el tuyo ¿sabes? era un peatón de miedo joder, 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 joder a ver, voy, voy, voy que me persigue un tío con armas él, fuera venga puta, 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 puta puta viene con un cuchillo ahí todo chungo el tío me está disparando alguien desde otro ala, ala, ala cuidao, doble, cuidao le has puesto de más inteligencia a los zombis armas 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 me elevan o sea que tiraco mira, aquí viene madre mía venga, venga paseando con rastro mejores joder me revienta me ha reventado yo cojo la moto y voy para allá a ver, la moto que manejar moto en primera persona es tanto así como complicado y he tapado yo la entrada a ver, cómo entro ¿qué pasa? la virgen no, no, el de la apuñalada me cago su madre es increíble tío es una epidemia zombie en realidad y ya estamos muertos ¿eh? pobre si, cogerá sí ya ves, tío ya es difícil con un bate de béisbol y con un cuchillo imagínate que vayan con metralletas joder no me paran de venir tío la envolvente vamos, doble vamos no, no, no me tiré muchísimo madre mía es que obtienes el maletín y ya te han tirado madre mía al suelo esta es la buena esta es la buena que el respawn viva el respawn es tónimo de Warfare 3 joder la partida mola lo único que está madre mía se la ha llevado por delante madre mía son aquí los es que disparan y se entiende coño que están disparando por encima la contenedora madre mía la mía con la uzi salvo el mundo salvo el mundo vamos ahí rin rin cúbreme cúbreme madre mía mira, mira, mira me vienen tres aquí combates fuera fuera, puta la puta vale, vamos que me quedas sin palas tócate los huevos a pelear contra zombies a puñetazos corre, corre plátano corre, plátano corre, corre, corre no me deja que va a salvar el mundo ya ve y así se salvó el mundo la tócate los huevos y así se p�e a la